Mire el caso que le vamos a presentar a continuación. La verdad que nunca hay límites para salir adelante. Hay un hombre que tiene dos facetas completamente distintas, pero con un solo enfoque. Ayudar a los demás. Se lo presentamos aquí. La jornada de Don Benigno Flamenco inicia desde muy temprano, llevando sus herramientas de trabajo en mano, un rastrillo y una pala. Labora como barrendero en Quesantepeque. Mantener limpia la ciudad es una responsabilidad que disfruta desde hace ocho años y más de 16 los ha dedicado como auxiliar de aseo. En esta enfermedad que estamos es una cosa bien complicada. Hay que tener su herramienta, su guante, su mascarilla. Yo anduve 17, 16 años en el camión y estas ocasiones no se daban porque no me quedaba lugar. Entonces ahorita, en estas ocasiones que yo tengo mi zona embarrido, yo me doy el tiempo. Yo me agarro el tiempo y yo hago lo demás. Al culminar su primer trabajo, inicia la otra mitad del día, como masajista y sobador. Don que él me lo dio. Y mi abuelo que él pudo un poquito y todos le pusieron fe. Y de ahí vino la fe, la fe de 26 años. Y a mí la gente me busca en el papi, me busca en cualquier cancha, me llaman, voy a Nejapa, voy a San Vicente, voy a San Miguel, a donde quiera me llevan. Y la mayoría solo de zafaduras y tendones encogidos y así de estrés. Recorre el parque central de ese municipio y en su trayecto, los clientes lo esperan. Este gonzito lo tenía malo. Entonces este dedo no lo podía mover. Yo pensé que era un simple golpe, no le tomé importancia. Entonces solo me hice así, me fui a acostar. Pero ya en la mañana, según iba cayendo la tarde, me iba doliendo lo que era la mano y se me iba poniendo hinchada. Él me sobó, él puede sobar, el buen sobador. En cambio, el otro señor no puede. Y aquí, como uno, por sobador, tiene que buscar sus tendones a donde termina. Yo no podía trabajar. Y entonces ya, después que él me sobó, él me dijo que fuera haciendo este ejercicio. Oiga cómo le truena. Donde sobre giro. Este es donde sobre giro. Oiga, este truñido no lo tiene que tener. Con sus conocimientos, técnicas, pomada, pero sobre todo fe, atrae a cada vez más personas que buscan de sus servicios. Un gol, en un trancón, no sé ni cómo entré mal yo. Y me entraba un arreglo que como yo había entrado. Y el dolor me quedó en el momento. Y como yo ya sé que él puede sobar, yo le dije que me sobar. Una vez me sobó. Y ya fue para seguir jugando. No fue el mismo día, fui al día entre el domingo y empecé a jugar. Es buen sobador. Y la gente ya sabe que él puede. La gente ya, lo que sabemos, ya no dudamos, hombre. A mi esposa también no podía caminar, ni bien. Y él ya era como, con que voy. Si podía pasar allá, le ha caído un dolor. Y me lo van a sobar otra vez. ¿Qué fue ya pasada? Sí, te lo tanto, con mi pared. Con imágenes de Edwin Linares, Fátima Barahona, Noticias Cuatro Visión. ¡Suscríbete al canal!